bueno chicas bienvenidas a rosario como están contentas esto siempre dijo que rosario estuvo cerca están así sí sí está cerca y más de lo de verdad más de lo que uno lo que uno cree porque la verdad es que la ruta se hizo como no más fluido no sé a mí me pareció como que llegamos rapidísimo hablamos hablamos todo el viaje y se nos hizo como muy ameno estamos así como muchas ganas de venir así que sí está cerca vienen con una obra media musical con un planteo muy interesante que es madre primeriza como como lo vienen llevando bueno venimos con esta obra que en realidad esta obra viene de broadway así que el proceso fue obra de broadway obra en buenos aires hora temporada en mar del plata vuelta a buenos aires y ahora gira nacional así que ese es todo el proceso de madres que habla sobre la maternidad contextualizado en este baby shower de dani que es el personaje de sabrina sabrina perdón que es esta madre primeriza y estas tres amigas que vienen un poco a leccionarla y a contarle un poquito la cruda y la hermosa realidad de lo que nadie te cuenta lo que nadie te cuenta y bueno no estas amigas y se lo cuentan le dicen la verdad escarnadamente le dicen también se contienen se ayudan se escuchan y habla de eso también no no sólo de la maternidad sino que de la amistad de los vínculos de la pareja de la propia madre y de cómo llevar adelante este desafío enorme esta tarea titánica diaria 24 7 de por vida de ser madres así que un poco en una hora y 20 que podemos contar algunas cuestiones algunas 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 nos quedó medio cortito pero se van a sentir identificados con los cuatro personajes a la vez o con uno en particular pero indefectiblemente se van a sentir atravesados por esta historia pero a ver todos nos sentimos atravesados en algún punto tratamos de entender quiénes no somos madres a las que sí lo son pero en qué punto las atraviesa a ustedes a cada una su personaje mira en un punto te hago te hago una parte porque las que no son madres también se van a sentir identificadas porque porque vos tenés o has tenido una madre y sabes conoces el rol de la madre entonces si alguna de estas mujeres no sos vos es quizás es tu madre o quizás es tu hermano quizás es una amiga entonces las conoces están son mujeres muy cercanas que además somos habitadas por muchas mujeres exacto exactamente en alguna de ellas estamos está y más y aparte podés maternar una mascota o un sobrino entonces oa una amiga o una amiga una pareja muchas veces nos toca no abrazar a una pareja y yo me he encontrado no bueno no soy la estoy actuando como si fuera la madre y no no soy no tengo que ser este señor es un adulto y se lo recordás aparte sí y me lo recuerdo también no porque también uno tiene como a veces algunas mujeres más que otras pero hay una tendencia y una cuestión cultural y social como muy instalado y después en que a mí me atraviesa por todos lados porque soy mamá hace mucho entonces me siento muy muy identificada con con la obra con los personajes con la amistad con los cambios físicos los cambios de humor con el desborde cotidiano entonces son todas cosas que ya que vos ya viviste señora señora sí señora y bueno nada a mí me encanta hacer esta obra porque se nota yo siento que habla habla un poco de un poco de mí en mi caso en tu caso y en el tuyo y en el mío yo no soy madre aún pero no lo descarto y miren que he hecho el hecho el espectáculo está buscando alguien que algún voluntario rosarino lo que a mí me sucede es que quizás me ayudó para entender un costado de la visión que yo tenía de mi madre no muy bien esto de como a veces nos ponemos a jugar ciertas situaciones y en realidad como entender en mi caso particular mi madre me ha criado prácticamente sola y mi personaje es una madre que recientemente se ha separado entonces trato como de conectar desde ese lugar y también la disfruto mucho es el hecho de saber que nos criaron como pudieron sí con lo que tenían sí siempre sí exactamente exactamente es una visión muy real de la maternidad es una visión actual de la maternidad también es así y si me parece que que tiene que ver también con romper un poco con los mandatos con el deber ser con obtener poder con todo no esta cosa de bueno una madre la súper mamá o no sé cosas que a mí por lo menos a mí me han dicho de chicas yo fui a escuela católica entonces me decían bueno parirás con dolor y toda una serie de cosas que a mí me quemaron la cabeza entonces yo decía no quiero ser madre porque había un pánico y toda una cosa cultural muy instalada y había muchas cosas de las que no se podía hablar bueno eso eso es tuyo guardatelo si estás deprimida en el puerperio bueno anda y llora al baño o habla con alguien no se lo vayas a decir a tu a tu pareja porque eso no se cuenta de eso no se dice porque se deserotiza entonces bueno también un poco eso qué pasa con la sexualidad en ese caso con el sexo que pasa con volver a la vida claro como madre todo se determinó no hay que volver al ruedo un poco hacemos una pincelada de muchos temas pero pero siempre en clave de humor con mucha ironía con muchas risas y si tienen el placer de acompañarnos y nosotros le vamos a poder brindar un poco de esto que le estamos contando a eso a eso quería llegar más allá de hablar de un tema bastante delicado como ser madre o la maternidad tiene un toque de humor es divertida no tiene todo el humor agarras el humor y lo pones todo y pum está lleno de humor tiene humor y tiene emoción tiene sensibilidad tiene música tiene música sí y todo lo que decimos es genial es desde ahí no es desde 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 dramatizar exactamente romper un poco con lo que nosotros lo estamos haciendo en serio no hay momentos donde no sé yo tengo en un momento en particular monólogo donde me voy al pasto y la gente se ríe mucho porque cuando ves el espejo y decís aunque yo no soy la única loca que grita así claro cuando esa otra que está gritando así decís hay hay como algo no de un abrazo de atrás que te dice hermana te entiendo hermana te entiendo y hermana quiero no y hermana quiero 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 agregar la gente empieza a agregar si agrega nos tiran letras nosotros por ahí como espectadores nos llevamos un espectáculo pero que se llevan ustedes del público cuáles son las repercusiones que le cuenta la gente a ustedes de la obra yo creo que es esto que te decía también que a veces nos dicen que nos quedamos cortos con la información está muy agradecidos nos pasa que vienen grupos grandes no como a veces el chat de mami se junta y a la salida se arma como una suerte de fuego revolucionario de gracia sala también viste que son ruidosas las mamis también sí y a su vez también hay mucha emoción en la obra dice no en tal parte no podía parar de llorar conecte como esto que a veces escuchamos de hoy estoy cansado no puedo no puedo dormir bueno aprovechen ahora esta frase dicen aprovecha ahora porque después el tiempo corre el tiempo pasa y es un poco así la hora también va un poco a ese lugar no y yo mira a mí me pasa particularmente que con esto de las redes siempre después de la función algún mensajito tenemos en instagram y hace unas semanas estuvimos en morón hicimos una función en morón a sala llena un público hermoso cuando vuelvo a casa leo y tenía un par de mensajes y había uno en particular de una chica que me dice recién las vi me estoy volviendo a casa sola en el colectivo con la me duele la cara de tanto reír y se me tenía en las lágrimas mientras que llegó a casa que era la primera vez que ella dejaba a su a su chiquito este no sé a cuidado de quién y era su primera salida entonces eso para mí es no sé bueno listo me puedo retirar de la profesión con el alma llena porque digo sí con nosotras con una obra de un horicuarto donde la estamos pasando bárbaro podemos provocar ese cambio en una persona creo que que el trabajo está realizado me preguntan por cucaracha a ver si lo pregunto bien porque esta cucaracha está un poquito mal cuántos hijos tiene la obra mi personaje tiene cinco el tuyo tiene tres después el otro personaje de andrea lobera tiene dos y sabrina ya que está embarazada un kinder un kinder tenemos ahí una un jardín infante tranquilo y cada uno tiene cada personaje tiene una situación o sea el mío tiene cinco y un marido o sea tiene seis ya no tiene marido pero estoy buscando y a su vez no me puedo olvidar de mi marido como no por él lo encontrarse al rosario está más fuerte ahora que la dejó que antes pasan pasan todos tenemos eso viste como mucho mucho humor y me parece que es lo que necesitamos un rato viste relajar un poco y nada y entender también que la vida pasa rápido y que los chicos crecen y y que está bueno disfrutar los pequeños momentos invitamos a la gente de mañana teatro broadway 21 a 30 horas las entradas se pueden adquirir en boletería o en tu ticket puntos con punto ar muy bien estoy te digo yo no me hubiera acordado de nada pero los esperamos los esperamos estamos muy contentas de estar acá y bueno espero que nos acompañen venga gracias muchas gracias gracias a todos